Segunda entrevista de esta mañana. Así es, ustedes saben que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente alberga 260 adolescentes que están privados de libertad en todo el país, a los que se le suman otros 350 jóvenes con medidas alternativas a la privación. Hay unos 800 funcionarios que están en contacto con estos jóvenes, pero no todos recibieron una formación específica para ejercer ese rol y es por esto que el INISA creará una academia de formación continua y permanente para los trabajadores de la institución. Vamos a hablar sobre esta y otras novedades que tiene la institución con Rosana de Oliveira, que ya está aquí en nuestra mesa, presidenta del INISA. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a los conductores y muy buenos días a toda la audiencia que nos está mirando. Antes de entrar en conocer los detalles sobre esta nueva academia de formación continua, me gustaría conocer una reflexión tuya sobre cómo estaba el INISA cuando tú llegaste a presidir con este cargo y cómo está ahora. Bueno, el INISA ha sufrido una transformación positiva. Entiendo que dimos luz a una institución que ha estado muy estigmatizada. Porque las temáticas, el delito, la violencia, la drogadicción, los adolescentes en conflicto con la ley, son temas muy desafiantes. Antes, encontramos una institución que tiene 1.800 funcionarios en total, que trabajaba como en compartimentos estancos, sin comunicación, sin trabajo en equipo. Yo soy una mujer de equipo, de participación, de coparticipación, de escucha, de trabajar en red, en sinergia con todos los funcionarios. Entonces, desde el directorio decidimos empezar a hacer ese cambio, esa transformación, que como todos los cambios culturales, llevan un tiempo, llevan un proceso de que la gente vaya entendiendo cuál es la mejor forma de trabajo. Y esa creo que fue una gran herramienta, ¿no? Y apoyarnos en todos y hacer mesas de trabajo permanentes con los diferentes problemas. Si surgía un inconveniente, bueno, reunirnos con las áreas y con las direcciones involucradas, reuniones periódicas, sistemáticas, para poder planificar, para poder mirar hacia adelante, ¿sí? Para poder tener una estrategia, no solo organizacional, sino también por área. Fíjense que nosotros asumimos en abril y empezó la pandemia. Ya estábamos en medio de la pandemia, gestionando 13 centros de privación de libertad en pandemia. Fue un enorme desafío para todos los funcionarios. Siempre digo que somos un equipo, un equipo muy grande, el equipo de directorio, el equipo que cada directora tiene, pero a su vez el equipo de todos los funcionarios que se pusieron la camiseta y que salimos todos juntos y los números, por suerte hoy, lo están comprobando. Creo que esa fue un poco la estrategia que poquito a poco fue permeando la institución y se fue entendiendo cuál era la voluntad o la nueva lógica que queríamos tener. Ordenar, protocolizar, que también es algo que no estaba preestablecido, hacer más protocolos, hacer más controles, para tener un estado eficiente, para poder ser más eficaces y eficientes desde todo punto de vista, desde el manejo de los recursos humanos y desde el manejo de los recursos económicos. Ya vamos a entrar a conocer esos números que decís, porque son el reflejo cuantitativo de esta evolución muy satisfactoria que mencionás, pero definamos ahora sí cuál es el rol que va a tener esta academia y con cuántos trabajadores efectivamente va a... Esta academia, y lo quiero resaltar, es una de las estrategias que comenzó en la gestión anterior. Y me gusta decirlo, porque esas son las verdaderas políticas públicas. Yo soy una defensora de lo que es ocupar este lugar y poder ser una servidora pública, así me siento. Y esta estrategia de la Academia de Formación Continua y Permanente comenzó en la gestión anterior, en el año 2019, cuando la Unión Europea, a través del programa contra el crimen transnacional organizado, el Pacto, es la sigla, envía a una referente a Uruguay, Chira Stefanelli, una socióloga que trabaja en el Ministerio de Justicia de Italia y que maneja a los adolescentes en Italia, recorre todos los centros, conoce la institución a fondo, vuelve a Italia, asumimos nosotros, comienza la pandemia y nosotros dijimos, esto lo tenemos que continuar. Seguimos mucho tiempo trabajando virtualmente con los diferentes equipos también de la Unión Europea y hoy podemos decir con orgullo y celebrando que esa academia, y bueno, ahora el 21 de septiembre vamos a inaugurar lo que es el edificio y por supuesto los vamos a invitar a toda la prensa, ni qué hablar, y es un hito que va a quedar en la historia de esta institución. Formar y capacitar a los educadores, que son los funcionarios de trato directo, es una de las herramientas más importantes para poder llevar adelante y ejecutar unas buenas medidas socioeducativas porque esas figuras, esas personas que la verdad es que estaban un poquito relegadas, me parece que no se visualizaba la importancia que tienen y nosotros sí lo valoramos, es que son el modelo de adulto más cercano que tiene el joven porque esos funcionarios, esos 800 que Analia mencionaba, son quienes los despiertan a la mañana, les dicen buen día, lo acompañan a las actividades, lo acompañan a los jugados, lo acompañan a estudiar, a trabajar, a hacer deporte, o sea que ese modelo de adulto tiene que tener el expertiz de la tarea que realiza. Pararse frente a un adolescente de estas características no es una tarea menor, hay que estar muy bien preparado, saber cuál es la función que estamos cumpliendo, que esa función que ellos cumplen no es solamente importante para el INISA ni para esta presidenta, es importante para el Uruguay porque el trabajo, el proceso que ese adolescente haga dentro de la institución en el tiempo que permanezca en el INISA y vuelva a la comunidad, ese trabajo es un poco lo que depende de que el trabajo sea exitoso o no y no reincida en el delito, ¿verdad? Que ese joven entienda que cometió un delito, que se responsabilice por ese delito, por supuesto que hay equipos multidisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales, hay un área jurídica, hay mucho más, pero esta figura del educador nos pareció muy importante y esta academia lo que va a hacer es profesionalizarlos, porque son personas que han entrado sin ninguna formación específica y a nosotros nos parece que, bueno, esto va a ser un hito, seguramente no lo vamos a ver nosotros porque los tiempos, bueno, de formación llevan su proceso, pero a la larga, dentro de unos años se va a ver esa diferencia en el manejo de estos adolescentes, ellos además tienen una experiencia vasta porque hace muchos años que trabajan, pero sí, siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar innovando, las leyes cambian, las realidades cambian, entonces tenemos que estar formándonos permanentemente. Yo soy una convencida, soy socióloga, pero me formo y estoy siempre formándome porque estoy convencida que esa es una de las herramientas más importantes, más potentes que les podemos dejar al funcionariado de INISA. En los últimos años ha habido más de una vez denuncias sobre maltrato a chiquilines en los hogares o chiquilines en situaciones de hacinamiento, casi muy parecido con las cárceles, hoy lo hablábamos más temprano, golpizas, bueno, en fin, situaciones de tortura, situaciones de mala alimentación. ¿Podemos decir que hoy en todos los centros esa situación se terminó? Bueno, se terminó, no lo puedo garantizar, que sí hemos sido muy celosos, extremadamente celosos y hemos estado muy pendientes y el mensaje fue muy contundente de que nosotros no íbamos a avalar, íbamos a perseguir y ir hasta las últimas consecuencias con cualquier situación de violencia. Creo que el mensaje está claro, muy claro. De hecho, yo tengo uno de mis asesores que ni bien asumí, él recorre los centros desde el día uno, todos los centros permanentemente, día y noche. Puede caer un sábado a las 3 de la mañana, un domingo a las 10, y eso fue también muy importante en la gestión. ¿Por qué? Primero porque los centros se sienten muy acompañados, porque hay alguien que está respaldándolos, acompañándolos, porque hay muchos, podés llegar y de repente se cortó la luz o pasó, o sea, todas esas cosas, asuntos cotidianos que son muy importantes, o sea, no sé, se rompió el calefón, detalles, son 13 centros de privación de libertad y hay que administrarlos y tienen que funcionar bien, porque ahí están viviendo y conviviendo los adolescentes. Los espacios físicos, por supuesto, también fue otra, las obras, no hay medidas socioeducativas que podamos llevar adelante de manera eficiente. Si los espacios están llenos de humedad, son oscuros, es imposible. Si no hay camas para todos. Exacto. Y bueno, en las primeras recorridas se encontraron algunos asuntos, empezamos a mejorar y a hablar y a trabajar con los equipos de las diferentes direcciones, de las diferentes áreas del INISA. Ustedes saben que el Estado a veces es un poco lento, yo vengo del mundo privado, entonces tengo como otra cabeza y creo que eso también ha beneficiado en cuanto a esto que les decía hoy, bueno, vamos a hacer un protocolo. De la agilidad del proceso. Exacto. No solamente que quede escrito en un escritorio, que después se incorpore, se naturalice y se haga todos los días. Eso también lleva un tiempo, porque hay resistencias en ese sentido, porque él siempre le dice así, bueno, cuesta un poco, bueno, ahora lo vamos a hacer así porque así es mejor, pero siempre en diálogo, siempre escuchando a la gente. Para mí la coparticipación ha sido fundamental. Yo soy una mujer de trabajo horizontal, ustedes pueden preguntar en el INISA, yo estoy en un centro, si llego y tengo que correr, ponerme a pintar o hacer hidrolado, hablo con ellos. Estoy permanentemente porque para mí la horizontalidad y la coparticipación en la gobernanza tiene que ser algo que esté incorporado, naturalizado. Porque eso contagia. Y eso, el tema de tener una buena actitud hacia la escucha, hacia alentar a alguien, a los funcionarios, a mí me parece fundamental. Y lo hago siempre, porque me parece que eso contagia y se va entendiendo cuál es el espíritu, ¿verdad?, de esta administración. Usted ha presentado una serie de gráficas con resultados de su gestión que me gustaría repasarlas para luego preguntarle sobre ellas. Hay una que muestra que el porcentaje de reincidentes y de primarios está variando en el sentido de que cada vez son más los primarios y menos los reincidentes. Ahí lo estamos viendo, la línea amarilla arriba son los primarios y abajo los reincidentes. Hay un descenso, no excesivamente vertical, pero sí un descenso de la cantidad de reincidentes y un aumento en los primarios, lo que vendría a decir que se está bajando la reincidencia. Luego hay otra gráfica que usted muestra la cantidad de fugas que hemos tenido en los últimos años, que han ido cayendo. Tenemos en 2020 siete fugas, 2021 cuatro, en el 2022 cero, ahí lo estamos viendo también. Leo, permíteme que en el 2020, yo asumí, porque está bueno aclarar, en abril y cinco habían sido en febrero. O sea que sí son en el año, pero no son de esta administración. Bien, también tenemos otra gráfica que habla de los, esta que me parece muy importante, intentos de autoeliminación, que tiene un descenso que ahora es una pregunta obligada que tenemos que hacerle, cómo se logró esto, porque habla que en el 2019 hubo 181 intentos de autoeliminación y eso ha ido cayendo hasta prácticamente una cifra muy baja ahora, bueno, muy baja, cada intento es importante obviamente, pero significativamente menor. Claro, entre 181 y 7 hay un abismo y vemos cómo ha ido cayendo año a año. Nos quedan otras dos gráficas, es el promedio diario de horas de encierro, también ha ido cayendo desde, lo estamos viendo ahí, 2019, nueve, nueve horas promedio de encierro a la mitad en el 2022 y también tenemos la última que por lo menos tengo yo acá, que es la cantidad de horas de educación formal que tienen, o de logros en educación, ¿no? En la educación formal que tienen los chicos que están en el INISA, porcentaje de adolescentes con logros, pasó del 43 al 71 en 2022. ¿Cómo se logró todo esto? Son muy impactantes, parece haber un cambio radical. Por mi parte, compromiso, dedicación en un 100%, responsabilidad por el lugar que ocupo, empatía, trabajo. No hay más que eso. O sea... ¿Pero solo es esfuerzo? Bueno, por ejemplo, algo que quiero resaltar con respecto a los números. Si ustedes observan, por ejemplo, el intento de autoeliminación, 181, es un año de no pandemia. Es el 2019. ¿Años de pandemia? 20, 20, 20, 21, bajamos a la mitad. O sea, estamos bajando los... Y las horas de encierro pasan lo mismo. Pero tiene que haber una explicación en la metodología. ¿Qué estrategia permitió este resultado? Bueno, esto que les dije antes. Nosotros, por ejemplo, cuando asumimos, empezó la pandemia, no había estudio, no había trabajo, no había nada, como en todo el mundo, los adolescentes no podían ni estudiar ni salir a hacer deporte. Bueno, nosotros pusimos un profesor de educación física en cada centro para que dentro del cotidiano ocupara un tiempo importante más de lo que tenían habitualmente, porque ahora tenían mucho más tiempo disponible. Se pusieron canchas de rugby en toda la colonia de Barro porque tenemos espacio suficiente como para eso. Y empezamos a apoyarnos mucho en el deporte. Invertimos el doble en pelotas, redes, zapatos de fútbol. Esa fue una estrategia que para mí es una de las más importantes que hace que eso suceda. ¿Por qué? Porque salimos del encierro, vamos a la naturaleza. Hay un compromiso también. Hay un compromiso. Somos parte de un equipo. Ustedes saben lo importante que es en la adolescencia. Los pares, los otros. Bueno, en el rugby puedes jugar un gordito, un flaquito, el chiquito, el alto, porque hay diferentes posiciones. Tenemos espacio para todos. Respetar reglas. Está generalizado el jugar rugby entre los... En Colonia de Barro, sí. Y algo que te lo dicen los funcionarios es que era impensado que, por ejemplo, en Colonia de Barro, que tenemos siete centros de privación de libertad, interactúen y jueguen al rugby. Miren que yo les estoy diciendo que esto tiene un impacto, tiene un contacto físico muy fuerte. Nunca tuvimos un problema. Nunca tuvimos... Ustedes ven que hay problemas en los liceos, en los... Bueno, cuando hay un partido de fútbol, ni qué hablar. En el rugby es muy especial porque tiene además... Bueno, estos jóvenes no tienen mucha tolerancia a la frustración. Hay que cumplir reglas. Hay que ser disciplinado. Se levantan los martes a las ocho de la mañana porque esos son los días que hay práctica. Ahora estamos queriendo incorporar otro día más. Yo creo que eso es parte de este gran cambio. Porque no hubo otra cosa, no hubo ni más recursos humanos. Los equipos multidisciplinarios de psicólogos y trabajadores... Pero esa propuesta repercute en el suicidio, en los logros académicos, en todo. No, no, en los logros académicos no. Estoy hablando de los... No, digo, tal vez la disciplina aplicada a la educación humana también... El deporte no forma desde todo punto de vista. Salud física, salud mental, respetar al otro, respetar los espacios. Y el rugby tiene además el tercer tiempo, que tampoco lo tienen los otros deportes. Y ese es un momento de escucha y de poder decir lo que sentimos y que los profes y que todos hagan una devolución. Ese espacio es muy importante. Pero en el aumento en los logros educativos hubo un... Bueno, no, eso es lo que pasa que estamos comparando. En ese cuadro puntualmente sí están los dos años de pandemia y el año de pandemia. Porque es 2020, 2021 y 2022, claramente. Porque, bueno, hubo más actividades y salimos a... volvimos a la normalidad. ¿Y el suicidio hay una explicación concreta o te parece que también es una media espejo de esto? Yo creo que también es un poco eso. Obviamente en la época de pandemia nos enfocamos mucho con los equipos psicotécnicos. O sea, nos reunimos con ellos y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar fuerte, a contener emocionalmente, a hacer otro tipo de talleres o estrategias. De verdad que se fortalecieron, se redoblaron los esfuerzos desde todos los equipos psicotécnicos. Ni que hablar. Porque recuerden que hubo momentos que hasta teníamos cortada la visita. La visita tenía que ser virtual. Acuérdense que hubo momentos muy complicados. Y estamos con adolescentes y con adolescentes que tienen perfiles también de historias complicadas y complejas. En una gráfica que no tenemos, usted me mostraba antes del programa, que hay un aumento, por primera vez hay más medidas alternativas que de prisión en el INISA. Creo que ahí puede estar otra de las claves. A ver si se puede tomar una cámara esa gráfica. Tenemos la... No se ve bien, pero bueno, ahí se ve. La línea roja, naranja son las medidas alternativas. Exacto. Siempre dan menos que las de prisión que son la línea azul. Sí, por primera vez en este año se cruza y son mayores las alternativas que las privativas. Eso puede ser una clave. Porque eso está en discusión en todo el Uruguay para también el sistema penitenciario, para las cárceles, donde tenemos graves problemas. Y los operadores piden más penas alternativas, la población en general lo resiste. ¿A ustedes les ha dado resultado? Es verdad. Bueno, en el mundo, nosotros otra del... Nos hemos apoyado mucho en todas las instituciones y organismos del Estado, sin duda. Hemos hecho convenios con todos, ministerios, juntas. Eso también, INISA solo no va a ningún lado. INISA necesita que todo el Estado esté enfocado en estos adolescentes. Entonces, estos adolescentes son el presente en nuestro país y tienen que prepararse para el egreso, para responsabilizarse por el delito que cometieron, ni que hablar, ni que hablar, y en eso se hace mucho foco, pero también reinsertarse en la comunidad como ciudadanos de bien, entendiendo que el delito no es un camino válido. Y ese es un proceso que lo tienen que hacer individualmente. Y los equipos trabajan para eso, cada uno tiene un programa individual. Pero con respecto a lo que me preguntás, Leo, creo que esto es un cambio de la ley de urgente consideración que se empieza a aplicar lo que es el proceso abreviado en adolescentes que antes no se podía. Y ahí estamos teniendo actualmente muchas medidas mixtas. Entonces vienen, por ejemplo, con unos meses de privación y otros meses de medidas alternativas. Y ahí es donde se genera, creo, esta diferencia y esta nueva situación que tenemos mayor cantidad de adolescentes en medidas alternativas. Y ya que estamos hablando de las medidas alternativas, porque el jueves voy a la rendición de cuentas y estamos pidiendo año tras año que definitivamente INAU le pase presupuesto a INISA para que INISA pueda cumplir con la ley de creación que dice que el legislador en 2015 creó un instituto separado del INAU, que es el INISA, para que administre las medidas privativas y las medidas no privativas de libertad. Y todavía hoy, ocho años después, no lo hemos conseguido. Necesitamos simplemente que se pase lo que hoy, porque en el resto del país, INISA maneja una parte de las medidas alternativas, un poquito más de la mitad, pero el resto del país y la otra mitad la sigue manejando. INAU, nosotros tenemos un modelo de intervención que hicimos con UNICEF, que también se hizo en la gestión anterior, en el 2017, y lo estamos actualizando, que es cómo se deben ejecutar las medidas alternativas. Y ahí hay todo un protocolo de cómo se deben llevar, porque tenemos que sistematizar, unificar el trabajo con las medidas alternativas. Y si somos dos instituciones distintas y no se sabe muy bien, a nosotros nos parece muy importante y quiero aprovechar este espacio para que, por favor, lo tengan en cuenta y podamos cumplir con la ley y que el INISA definitivamente se encargue de las medidas alternativas en el resto del país. ¿De cuánta plata estamos hablando años, no? ¿Qué explicación del INAU? No, bueno, no se ha podido. Nosotros cuando asumimos, vimos cuál es la situación, hicimos una comisión interinstitucional con funcionarios del INISA y del INAU para que vayamos, hay algunos edificios en comodato que ellos tienen en el interior, que ya podrían pasárnoslo, porque son las que están usando para hacer este trabajo ellos, y después hay también algunos funcionarios que pasarían, pero nos falta un poquito más que es lo que estamos pidiendo para simplemente... A ver, las medidas alternativas son muy buenas si funcionan bien y si son eficientes, pero si funcionan mal, claramente no están diciendo... Estar en el territorio, estar visitando a su familia de un adolescente que está con medida alternativa en su casa, en su barrio, en su departamento, en su ciudad, el Estado tiene que estar presente en los territorios, porque si no estamos presentes nosotros, está el crimen transnacional organizado captándolos. Entonces, a mí me parece muy importante que eso se tenga en cuenta y que podamos definitivamente cumplir con la ley, no estamos pidiendo ni más ni menos que eso. Dos cosas, ¿de cuánta plata estamos hablando? Bueno, en principio INAU nos daría cinco departamentos, porque ya tiene cinco edificios que nos podía pasar en comodato, porque lo vamos a hacer gradual, tampoco pretendemos que se haga todo de golpe, si en ocho años no se ha podido avanzar, entonces la propuesta es que se haga gradual y que en esta rendición de cuentas, que es la última, sean cinco departamentos los que se pasen para INAU, serían esos edificios. Ellos tienen 17 funcionarios educadores y necesitamos, según el modelo de intervención que hizo UNICEF en el 2017, que es el que estamos actualizando, propone equipos multidisciplinarios que son unos 7 millones por regional, pero si son cinco serían 35 millones por regional para los equipos técnicos en cada departamento. Algo más que te quería preguntar, dijiste en el Parlamento que hubo una baja en el consumo de medicación de los adolescentes, y ahí con el tema de los equipos multidisciplinarios te quería preguntar, ¿en todos los centros hay equipos, hay psicólogos, psiquiatras que estén atendiendo permanentemente las demandas de los chiquilines? Tenemos más de 35 psicólogos, trabajadores sociales, tenemos tres psiquiatras que también cuando asumimos no había psiquiatras, y fue un tema, porque no hay psiquiatras en el país, escasean los psiquiatras o tienen otros sueldos en otras instituciones privadas y no se presentan. Hicimos varios llamados al principio de la administración y quedaron desiertos. Por suerte hoy podemos decir que tenemos tres, así que estamos bien. Y otra cosa con respecto al consumo problemático, bueno, el 90% ingresa con consumo, cuando asumimos en Colonia Berro no había tensión, nosotros creamos la unidad de consumo problemático que funciona en el hospitalillo de Colonia Berro, porque si no los jóvenes ingresaban por Montevideo cuando pasaban para el centro de permanencia en Colonia Berro ya no tenían más atención, eso nos parece importante y fue otra estrategia que es fundamental porque la mayoría entra en el consumo. No, es insólito que no lo tuvieran. Era así. Le hago otra pregunta, el directorio de Liniza tuvo momentos de tensión, un conflicto entre usted y la directora del Partido Nacional, Sandra Echeverry, que se terminó con que el Partido Nacional la cambió por otra directora que hoy es Rosario Pérez, en representación del Partido Nacional. Hay una denuncia contra usted que dice que todos los funcionarios que hablaron en contra de Echeverry en el programa Santo y Seña, luego tuvieron ascensos en el INISA y todos fueron premiados y están hoy en mejores posiciones de la que estaban antes de salir en el programa de la competencia, hablando mal de la directora que estaba enfrentada con usted. Ese fue un momento muy triste, la verdad. El problema, yo soy una persona, ustedes no me conocen, pero soy una persona muy flexible, que solo estoy pensando en la institución, que nunca pongo lo político por encima de lo institucional. Nunca. Yo en el directorio, si pueden pedir información, cuando voto, a mí no me importa de dónde venga la propuesta, no me importa de dónde venga la propuesta. Si es buena y beneficiosa para transformar la vida de estos adolescentes o también beneficiar a los funcionarios, mi voto está siempre. Y creo que esas cosas, a veces, lamentablemente, las instituciones están muy politizadas y yo, la verdad, que hago, pienso y digo en el mismo sentido. Y así voy a actuar siempre. ¿Pero los funcionarios que denunciaron a Echeverry fueron ascendidos? La verdad que no recuerdo quiénes son los funcionarios que dicen que fue una situación bastante, cómo decirlo, complicada, entreverada, no sé. ¿A qué se debía el mal relacionamiento tan intenso? Yo digo esto, yo actúo, pienso y digo, no pongo lo político por encima, no hay intereses superiores en mi accionar. Yo soy institucional y defiendo la institución que estoy presidiendo a como dé lugar. No todos tenemos los mismos intereses, los míos son estos, van a seguir siendo estos, el camino está marcado y los números demuestran que este camino, por lo menos no es un camino bueno, porque tiene buenos resultados. Ustedes me están preguntando qué se hizo para tener este cambio tan radical. Ustedes recuerdan lo que era el INISA años anteriores, todos vimos los videos que han... Hoy eso no existe, hoy tenemos un sistema estable. Y si me dejan dar una premisa... Adelante. Siempre son bienvenidas. Bueno, tienen... INISA cerró el centro CER, el centro que estaba en Colonia de Barro, un centro de máxima seguridad. Ha sido un proceso que no lo hemos querido comunicar porque bueno, porque hay que esperar, que fue un proceso largo que se hizo muy a conciencia, de manera muy profesional por todos los equipos, pero hoy el centro CER está cerrado en la Colonia de Barro. Fue un centro muy cuestionado por todas las organizaciones nacionales, internacionales, en Ginebra y en todos lados. Hoy en esta administración el centro CER MD está cerrado. ¿No hay ningún otro centro de máxima seguridad como era este? Bueno, tenemos un espacio, que lo creamos nosotros en esta administración, no es un centro, es un espacio de tratamiento transitorio, así le quisimos llamar, que es para algunos perfiles. Ustedes piensen que llegan jóvenes con patologías psiquiátricas, que en realidad la ley dice que, la ley internacional dice que no deberíamos tener privados de libertad a personas con enfermedades psiquiátricas, porque eso es para otro tipo de atención de salud mental, pero como delinquen, terminan en el INISA, y nosotros tenemos que, y nosotros lo hacemos, por supuesto, pero, bueno, básicamente es por ahí. ¿Aún han recibido al homicida de Valentina, la chica de Maldonado? Sí. Valentina Cancela. Valentina Cancela, lo van a tener por muchos años. Bueno, todavía está cautelar, el joven está tranquilo, se han hecho la pericia que hace la dirección justamente de pericias, que se envía a la justicia, estamos todavía dentro de los tiempos, justo hablaba ayer con los psicólogos, a fin de esta semana se va a estar enviando a la justicia el informe, el informe fue un informe técnico, que se aplicaron las técnicas que utilizan los psicólogos para el trabajo que tienen que informar a la justicia, se hizo un trabajo con el joven, con su mamá, con su papá, con su entorno, con su familia, y bueno, eso se envía a la justicia, el joven está tranquilo, tiene un buen comportamiento, está sumándose a las actividades, porque por supuesto es un adolescente, está yendo a taller de ajedrez, está haciendo deporte, y bueno, va a seguir estudiando, por supuesto. ¿Y él se reconoce a sí mismo como un femicida? La verdad que no, no. Estamos haciendo el informe y de todas maneras esa información no la puedo decir. Muy bien, Rosana de Oliveira, Presidenta de Liniza, muchas gracias por acompañar. Gracias a ustedes, es un placer, gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a actualizar los datos.